¿Qué? Él era el rey de las locuras, pero algo sucedió Pero ahora es diferente, no es tan malo como crees Una nueva vida empieza y todo es mejor Trabajo y diversión, comienza la lección Tuve, empezó, tuve, empezó, tuve, tuve Hoy te vas a divertir con lo que te enseñaré Y los días pasarán, perderán noción del tiempo Empiezo con el uno, tuve, empezó